Presentamos el editorial hoy titulado dormir como Alberto Las autoridades dominicanas reforzado la seguridad en el paso fronterizo con Dacabón en procura de garantizar la integridad y cumplimiento a las disposiciones de no celebración del mercado binacional debido a la tercera ola de aumento de casos de coronavirus en el país así como lo que está ocurriendo en Haití, confirmó el Ministerio de Defensa El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 364-21 que dispone entre las medidas el cierre de todos los mercados binacionales debido a que en ambos estados han detectado las variantes del coronavirus provenientes del Reino Unido y de Brasil Ante la insistencia de ciudadanos haitianos de cruzar al lado dominicano el pasado lunes la policía de esa nación dispersó a tiros una multitud que quería ingresar a suplirse de alimentos y otros productos por el lado del río Masacre En ese hecho, una persona resultó muerta El gobierno dominicano debe solicitar a los organismos internacionales que se encarguen de la situación haitiana ya que es una bomba de tiempo que podría explotarle en la cara debido a que en el vecino país circulan las variantes más peligrosas del coronavirus y a esto se le suma la falta de control, falta de vacuna, inestabilidad y la presión por entrar a la fuerza territorio dominicano ¡Hasta el próximo comentario!